Iniciamos con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Esta semana iniciaron las obras de mejoramiento en la infraestructura física del Coliseo Municipal. En esta primera etapa se intervendrán techos, pisos y desagües. Desde esta semana el Coliseo Municipal de Sonson es intervenido en su infraestructura física. Techos, pisos y desagües son las principales modificaciones que tendrá este escenario deportivo. Se inician obras el día miércoles de esta semana en el Coliseo Cubierto de Sonson, como bien lo dices. Es una obra cuyo costo asciende a más de mil millones de pesos, recursos de regalías y recursos que aporta la familia Isaza Robledo, a los cuales les presento el agradecimiento por este medio. Consiste básicamente en desmonte de techos, desmonte de piso y de nuevo colocación de techos termoacústicos, transparentes algunos para generar más luz, luminarias y el tema del piso en un encauchetado tipo escenario de alta competición. Vamos a ampliar el escenario para que se pueda también utilizar para el tema de fútbol sala. Además de la intervención en el Coliseo Municipal, la placa deportiva de La Danta fue intervenida y desde la planeación y proyección se espera intervenir el estadio Héctor Urrea Hernández. Claro que sí, en La Danta en días anteriores hemos hecho los techos de las graderías. Este escenario deportivo tenía solamente cerrado la parte de la placa y tenía las graderías al aire. Hicimos una buena inversión, 30 millones de pesos, para generar este espacio y generarle a la comunidad confort en lo que tiene que ver con ver los encuentros deportivos. De la misma manera, el estadio Héctor Urrea Hernández, agradecerle al Consejo Municipal y al alcalde Edwin Montes, quien presenta el proyecto de empréstito, se aprueban más de 600 millones de pesos para ser confinanciados con el Ministerio del Deporte por un valor de 2.500 millones de pesos. La obra total sería de 3.100 para esta etapa, que sería una etapa 2, que consiste en el tema de unidades sanitarias y en el tema de la grama como tal. Con esto, Sonsón le apuesta al mejoramiento de escenarios deportivos para podernos postular a los eventos de carácter departamental y nacional.